super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy un día más en crystal river voy a estar pescando hoy para hablar drone rojos robalos lo que salga amigos voy a estar usando los camarones frisados de walmart como ya saben pues ya tenemos todas las cañas tiradas ahora a esperar y y y y y y y y y Miren esta caña, miren. Ahí está, miren. No está tan grande amigos, pero definitivamente es de buen tamaño. No, 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 no. No, 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 no. Miren esa caña como está. No, 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 no. Está aceptable amigos, está aceptable. Ya, 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 ahí va. Ahí se está ya dejando. No, 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 no. Ya, 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 ya. miren esto amigos que opinan super bueno no lo voy a medir hoy pero ahí están debe estar como en las 33 no, un poquitico más 35 pulgadas aproximadamente 2 o 13 libras, 15 libras por ahí así que soltemos miren esta caña si amigos ahí va si amigos esto es otro vamos a ver vamos a ver no, un poquitico más no, un poquitico más ya lo estamos cansando amigos no, un poquitico más no, un poquitico más no, un poquitico más no, un poquitico más ahí está amigos este no está tan grande debe estar como las 28 o 29 pulgadas quizás 30 pero ahí está el segundo así que vamos a soltarlo muy bueno muy bueno este se siente mucho mejor un poquitico más así que vamos a soltarlo y vamos a soltarlo vamos a soltarlo vamos a soltarlo se siente bueno amigos se siente bueno un poquito Ya lo veo aquí en la orilla, amigos, ya lo veo aquí en la orilla. Ahí vamos a buscarlo. Miren eso. Miren eso, amigos. Tercera captura de hoy. Este puede ser el más grande de hoy. Vamos a soltarlo. Ahí está. Muy buena pelea que dio este. Muy buena tercera captura esa. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero.